Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo bien ronco, como podrán darse cuenta. Pues nada, con estos fríos, con la edad y todas estas emociones ya de que todo el mundo ya no sabe si es Halloween, si fue pavo, si ya viene Navidad, o sea, y la ciudad ha hecho un caos. Pero bueno, pues ni modo, tenemos que seguir aquí y además queremos seguir aquí. Entonces, yo soy Roberto Yañez, bienvenidos a La Buena Vida desde Radio TV.MX, desde el corazón de la Condesa. Y hoy, bueno, ya saben, porque ustedes lo pidieron nada menos, regresamos a la bonita sección de El Buen Diente y está con nosotros Eloir Soto. ¿Cómo estás? Hola, Robert, pues si te oyes mal. Tanta fiesta, Robert. Te digo, pura fría. Ya desde el 15 de septiembre se salta. Ya, me perdieron. Ya en vez de Maratón Guadalupe Reyes debería ser Fiestas Patrias Día de la Candelaria. ¿Cuándo empieza el Maratón? Desde las posadas. Desde el 12 de diciembre, según oficialmente establecido. Uy, no, pero además fue mi cumpleaños y pues imagínate las fiestas. Nada, que te llegaron los regalos. No te vi posteando tus cientos de 50 mil regalos, como todo el mundo. No, yo sí los uso. No, nada más los posteando. No, sí, yo los compro y los uso, digo, no, no, no. Ah, muy bien. No, nada más me lo prestas para la foto. Qué mal, qué mal. Ay, lo dije, lo pensé, Chim. Lo pensaste. No, no es cierto. Aquí de vuelta, Robert, con varias cosas. Eloir, nada, pues que te vas y que has estado en varios lugares. Entonces nos han estado preguntando, ¿cuáles son las sugerencias? Hay cosas maravillosas. A ver, porque tú eres un cibarita. Pero vamos a despejarnos un poquito porque también hay que hablar de aquello que se hace bien en México y lo que está bien hecho y hay que reconocerlo. Y pues me invitaron a los Gourmet Awards 2018. Ah, ¿qué tal? Que premia a los mejores restaurantes del país. Les llaman los Óscares de Gourmetz. Y he ido ya varias, dos veces. Sí, varias ediciones. Esta es la octava edición. Y estuvimos por allá en Oaxaca a principios de noviembre, 7 de noviembre, del 5 al 7 de noviembre. Espectacular, Oaxaca, como siempre. Un destino extraordinario. Lo tiene todo. Lo tiene buen clima, color, artesanías, comida, restaurantes de primera, hospedaje de primera. Para todos los tipos, ¿no? Para todos los bolsillos. Y ahí... Ahí sí lo reciben. Ahí sí lo reciben. No les van a pedir su visa de... Si eres rico para estar en Guanajuato. Ahí todo es bienvenido en Oaxaca. Comes en un mercadito por 100 pesos como un rey. O comes en un restaurantazo con un chef tan espectacular como Ale Fruiz. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y bueno, es... Fíjate que los Gourmet Awards este año echaron la casa por la ventana. Ajá. Y estuvo ahí todo el grupo de expansión, todo el grupo 5M. Y con sus directivos. Un saludo a Mato y a Villagrán. Y estaban por allá premiando a los mejores restaurantes. Y me gustó mucho esta edición, Robert. ¿Por qué? Porque están dándole ese empuje, ese reconocimiento a nuevos valores, a nuevos chefs. No a los mismos de siempre. Que no dejan de ser buenos, ojo. Son muy reconocidos. Ya hicieron su chamba. Están muy posicionados. Siguen estando en las listas de los mejores del mundo. Pero también hay que darle esa difusión a estos nuevos lugares, a estos nuevos chefs que están rompiéndola. La verdad, y me regresé muy, muy a gusto, muy emocionado. Porque, por ejemplo, el premio más importante, el mejor restaurante, The Best of the Best, fue para Máximo Bistro. Que es de nuestro estimado Eduardo García. Que es un gran chef. Que tiene años en esta escena culinaria. No le quiero llamar escena. Porque si alguien no es de la escena, es el chef Eduardo García. Que es un chef que se ha distinguido, hasta por ser un poco ermitaño. Porque él no es de premios, no es de... ¿Te acuerdas cuando fuimos hace como siete años, seis años? Tiene siete años que fuimos. Con nuestra querida Una Pérez. Y que fuimos a dar la noche de los premios Roberts, a lo mejor de la puntualidad. Es que han de saber que siempre llego tarde a todo. Entonces, acá, todos los compañeros del ramo editorial, pues decidieron que, bueno, había que dar un premio. Casualmente, creo que me lo he llevado como varios años. ¿Varios años? Pero mi querida Una también se lo llevó ahí varios años. Bueno, pues desde siempre ha sido un favorito. En lo particular es mi favorito. Siempre hay una sugerencia nueva. Siempre hay ingredientes de casa, ingredientes locales, fomentando el consumo local, fomentando la agricultura en Xochimilco. Bueno, Eduardo García y su esposa son una pareja extraordinaria que este año han decidido, sí, entregarse al honor de esos premios y esos reconocimientos. Porque en años pasados no... No iban. No iban. Y este año me sorprendí muchísimo de verlos por ahí. Fueron tres días espectaculares donde pudimos convivir con los mejores chefs de México. No hay que patear el pesebre, ¿no? Pues no. En dado caso, si le están dando el reconocimiento y además, sí, es un reconocimiento real, ¿no? Como los que luego dan en el ambiente artístico. Bueno, aquí nadie pone a discusión la calidad extraordinaria y lo que significa este restaurante que vino a cambiarnos. Pequeño, pero con un gran sabor. Este panorama gastronómico. Entonces, me gustó mucho esta edición. Fueron varios. Los anfitriones maravillosos. Entonces, Chef Alex Ruiz, mi corazón y un abrazo. Porque además de que el menú de la cena de premiación estuvo de primera. Los eventos servidos por él y su equipo maravilloso. Y Chef de Oaxaca Oriundo, pues no podía no dejar de ser el mejor anfitrión del mundo. Y hasta nos invitó a desayunar a su rancho. Una comida oaxaqueña, no en estas propuestas gastronómicas que todos conocemos, sino una comida más de casa, más de lo que se come diario. Algo extraordinario, Roberto. No te quiero contar este higadito de fiesta de Oaxaca, que es huevo, que lo ponen a cocer y luego lo ponen en una canasta. Tortillas hechas a manas, frijoles, aguas de sabores. Es un festín el desayuno con el Chef Alex Ruiz, donde estuvieron todos los chefs invitados que fueron. Como cuánta gente, más o menos. Ahí sí fue como algo privado, no fueran todos. Pero fuimos, pues éramos unos 50, yo creo, 40 tal vez. Lo bueno es que era íntimo. Era íntimo, pero es que imagínate todos los nominados. Entonces todos los chefs evidentemente querían ir y ahí estuvieron todos, todos, todos. Muy, suena muy bien. Bueno, y bueno, los premiados Roberts, pues quiero mencionar la escena del evento, que fue en un lugar espectacular. Se llama La Calera. Estuvieron los señores que son directores y propietarios del lugar. Fíjate que una calera, que era una fábrica, le hicieron un espacio cultural y les quedó espectacular. Ya sabes, con este tono industrial vintage. Y lo adaptaron y ahí fue la sede de los Gourmet Awards este año. Y me encantó el lugar, hay talleres, funciona como Airbnb, hay unos estudios, por ejemplo, de vidrio y diseño padrísimo. No, te hablo de calidad extraordinaria, ¿no? De recomendación de lujo, vamos. Entonces La Calera me encantó. Se premiaron, se sirvió un menú cinco tiempos con la batuta de Chef Alex Ruiz, que bueno, me puse de pie para ese mole. El principal era un pavo orgánico con mole negro de Oaxaca. No, Robert, no te lo quiero platicar. Ahí por ahí hay una foto, pero sopa de endivias, ensalada, sopa de guía, con varias cosas. Ahí en la pantalla van apareciendo para ustedes las fotos. Pues con mariatinto de este extraordinario vino de nuestro querido Guillermo González Bernstein, de Grupo Pangea. Entonces, ahí estuvo bueno. Pues te quiero mencionar algunos, voy a leerlos porque no me los aprendí todos. El Chef Promesa, David Castro Juso, de Fauna, del Valle de Guadalupe. Un chef joven, talentoso, una gran apuesta y creo que todos coincidimos que es, va, viene fuerte con Fauna, que es un gran restaurante y además está en un hotel que es maravilloso. A el mejor cocina regional, el Dexman, que también está ahí en el valle, que está ahí en los jardines de mi querido Viñedo, el mejor de este país, que es el Mogor, el Mogor Badán. El Mogor Badán, si no han probado ese vino tinto, no saben, no han vivido. Bueno, ahí está el Dekeman's, es un restaurante al aire libre y es maravilloso con Drew Dekeman, perdón. Y entonces es extraordinario, ganó como mejor cocina regional, esta zona del Valle de Baja California es extraordinaria. Ya lo sabemos, Oaxaca, Puebla, Baja California, son destinos gastronómicos obligatorios, obligatorios. Bueno, el mejor restaurante local, evidentemente, era varios contenientes de, eso sí quiero decirlo, todos los nominados de primer nivel, todos, todos amigos. La amistad, cofradía que existe entre los chefs mexicanos, es de verdad te motiva, es amistad, es compadrasmo. Pues es que se hicieron ahí en la cocina. Y todos han picado piedra y todos han puesto el nombre de México muy en alto, de verdad me emociona y me gusta mucho poder mencionarlos a todos. Varios restaurantes, todos los mejores del país que afortunadamente yo sí conozco todos, entonces, no como otros. No como yo. Entonces, mejor restaurante de hotel, no, tú sí te comes más ya que yo en otros restaurantes, mejor restaurante de hotel, otra vez nuestro estimado David Castro Husson, de Fauna. Mejor experiencia dulce, pues ganó Rosetta, que siempre sigue siendo una tradición. Claro, claro. Este, su chef es una linda, la chef repostera, que se me olvidó su nombre, pero en lugar de, en representación de la querida Elena Regadas, que es, todos la, la hagamos y todos la reconocemos. Y también se entregó un premio cocina tradicional, que se lo llegó la cocinera Celia Florian, que es una oaxaqueña que también es famosísima y es una de las cocineras tesas de antes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y también se llevó el mejor restaurante del plato con Coli, que ya tiene más tiempo, de estos mismos de Rodrigo, Patricio y Daniel Rivera, Rivera Río, que son simpáticos y súper buenos, chef. Todo el mundo los quiere. Entonces, pues, varias sorpresas. Se premió a mucha gente joven, a muchos restaurantes. El mejor restaurante nuevo de la Ciudad de México, Maruma, que, a ese sí voy a confesarlo, aún no lo conozco. No, Maruma. Meroma, perdón. Meroma, de Mercedes Bernal y Rodney Cusick. Quiero ir, voy a irme estos días, antes de irme de vacaciones. Yo casualmente no. Ahí nos vamos a festejar la, yo creo que la cena. La cena. El premio anual. El premio anual Roberts. Y aprovecharemos para, para homenajear. Los abrazos y esas cosas. Amiga una, Pérez Ruiz, que, que pues ya no está con nosotros, pero queremos y la recordamos siempre. Y entonces, Roberts, pues, en esto ya sabes que la gastronomía está con todo en México. Entonces ya todo el mundo es foodie, todo el mundo es Instagram, de cocina, de platillos. Y pues, qué mejor para todos nosotros, que nos encanta eso. Y fíjate que los amigos de Mundet, Mundet, Cidral Mundet, hicieron en estos, ya mero termina, bueno, ya están estos días terminando. Hicieron una activación, no sé cómo llamar, una experiencia gastronómica para maridar el sabor clásico, tradicional de Cidral Mundet. Entonces montaron Cidral Mundet, que quiere, pues no posicionar, más bien difundir, halagar, seguir con esta, con esta, en esta sintonía de privilegiar, privilegiar la cocina mexicana, de cómo es lo bueno, cómo se inspira. Entonces Cidral Mundet es para eso, entonces. Pero ya se queda así. No, solamente duró unos días, estuvieron cuatro chefs muy reconocidos. Me tocó ir en la semana de Pablo Salas, que como sabemos es un gran chef de Amaranta y de este público comedor, si no mal recuerdo. Entonces nos cocinó, hay varias cosillas. Oye, lo que hicieron fue como que el Cidral Mundet fuera como el para marinar. Sí, fíjate que era Cidral de uva, como se llama, la sangría, pero la casa además está padrísima ahí en Kepler y hay como un mural de la historia de Mundet, antes de que, cuando empezó como un refresco de familia, que llegó el señor Mundet de España, lo fundó, hasta las fotos de Frida Kahlo, montaron una sala, un interiorismo muy padre. Está, está muy bonita, Casa Mundet, por estos días ya estará terminando. Fueron cuatro chefs invitados, entre ellos Pablo Salas y Carlos Gaitán. Carlos Gaitán, nuestro mexicano más laureado en el extranjero, incluso tuvo una estadía Michelin. Y bueno, estuvo una semana y también se quería homenajear al origen, al origen de la cocina, al origen de nuestros gustos, de nuestros sabores. Entonces todos estos chefs invitaron a su familia, a su madre o a su padre, en el caso de Pablo Salas. Para que acompañaran en esta experiencia y nos contaran un poquito a los invitados, que fue cortesía de Casa Mundet, todavía creo que puedes entrar, ahí lo checan, en Casa Mundet, lo buscan y podrían reservar. Entonces a los invitados nos iban contando, según los platillos, cómo iban surgiendo, ¿no? Por ejemplo, Pablo Salas, ¿por qué nos ofreció primero un taco de chicharrón con guacamole, con tortilla hecha a mano ahí? Y pues, ¿por qué? Porque los tacos están presentes desde que nacemos, ya saben. Toda la vida, es claro. Toda la vida lo haces taco. Y después nos... Toda la vida lo haces taco, hecha. Toda la vida lo haces taco. Después nos ofreció una tortita, Robert, uff, deliciosa, con un pan de masa madre, horneado ahí, con una pierna cocida ahí, en vivo, todo, padrísimo, muy rico. Luego, un... ¿cómo le llamaré? Una carne, y nada más voy a decir que es una carne, no me gustó, pero bueno, está bien. Pero hecho, el postre... No te gustó. El postre de chocolate... Es muy curioso como cuando no nos gusta algo, lo borramos completamente. Sí, lo voy a borrar porque realmente se me hizo muy extraño, porque Pablo Salas es extraordinario. Pero creo que fue mi caso, ya sabes, la mala suerte, porque probé el helado y sí estaba en su... No, se vale. En su justa consistencia. Y también por eso lo menciono, porque de repente la gente sataniza, ¿no? Por un... Nada más, no digo que estuvo malísimo, no, estaba muy... Estaba rico todo el espejo en el que iba acompañado. Solamente la carne, un poquito más de cocción, hubiera estado perfecta, en mi caso, pero recuerden que el chef tiene un equipo, además. Entonces, y no por una vez, es por... O sea, el chef Pablo Salas es extraordinario, pero no quiero ahondar en eso. Pero el pastel de chocolate es uno de los mejores que me he comido en la vida. Una cosa extraordinaria, con un café de olla, imperdible. Ojalá que... Échenle un ojo a Casa Mundet. Rescaten esa tradición. Ojalá y lo repita el año que entra, perdón. Sí, yo creo que sí, porque fue un éxito. Es un éxito total. Sigue habiendo demanda de reservaciones. No hay espacios ya. Pues uno, porque tiene influencias, la verdad. Agradezco a los amigos de Huita Limón. Y fuimos a conocer Casa Mundet. Me pareció una idea extraordinaria. La terraza está padre, el ambiente, las mesas montadas. Y el sidral, la verdad, el sidral mundet es rico. Siempre ha sido, ha estado, ¿no? Ya más que ahora, que para que uno que es gordo, ¿no? Pues ya te lo ha echado sin culpa. Bueno, también, pues, este, una invitación cortesía también de los amigos de la marca roja de Navidad, ya saben. Y Sergio Salas, director de Refrescos Frutales de Coca-Cola. Hablando de... Es uno de los promotores de esta iniciativa de Casa Mundet, ¿no? Entonces, el origen más puro de la comida mexicana, un espacio gastronómico que reúne los sabores que nos identifican como mexicanos. Imprimieron un recetario padrísimo de... Con platillos de todas las zonas de la República, Robert. Así, desde el que más te gusta, por Carlos Gaitán, que mi paisano, amigo. Entonces, Carlos Gaitán se dio a la tarea de investigar y a poner su toque, ¿no? Como chef para ciertos platillos clásicos de cada región, pues, darles ahí una... Un, este, un plus, ¿no? Entonces, este recetario les quedó padrísimo. También estuvo Josefina López Méndez, que conoces bien, pues, Chapulín. Que todos queremos, que nos gusta, que a mí ya no me invitan, pero a ti sí. Este, está también Fernando Fernández Ruiz, estuvo. Él es un chef más internacional. Empezó en Florida, está en Puebla. Y, pues, es un chef que cocina mexicano muy bien, ¿no? Y, pues, así estamos en estos días. La engordadera, ya vienen las galas, ya vienen... No, ya viene... Pura fiesta. Bueno, no sé si ya te ha tocado que ya está... Ha estado alguna presentación de los menús de Navidad. Ah, también. Que ya no estamos a nada. Ya, ya luego, en una semana van a empezar los de la nueva temporada que son... Sí, bueno, ahí está todavía el año que viene, ¿no? Hay apenas Thanksgiving y me fui a echar mi pavito con gravy, que yo pagué. Pero es con mis amigos, ya sabes, porque uno es gringo y ya todos los demás bien mexicanos. Y, bueno, también un poquito de tema, Robert, pues, una cosa es ir al restaurante y pasarte la bomba. Es como ir al cine, ¿no? Pues, no es lo mismo ir a la sala de cine que ver una película en la televisión. Ya ni me digas porque... Yo soy un clásico, yo a mí me encanta ir al cine, ¿no? Porque para allá voy con Roma. Ah, yo quiero ver... Yo quiero ver Roma. Pero no hay boletos. No hay boletos. Sigue habiendo boletos. Ya no supe cómo quedó esa disyuntiva de Netflix. No, pues, es que... Y, bueno, y los amigos de Cinépolis, pero ojalá se pongan de acuerdo porque Roma, todo el mundo dice que es espectacular. Ya le iremos a ver, ya hablaremos de eso. Pues, fíjate que... Pero también estamos los que, pues, a veces no nos da tiempo ir al restaurante, ¿no? No son Robert, no son el Loehr, pues, hay que cocinar. Luego esas comidas de cinco horas. Ay, sí, pues, cinco horas, oye, y más ocho tiempos, dices, ay, Dios, a qué hora trabajo, ¿no? Bueno, pues, nuestros amigos... Y un estómago nada más. Y, bueno, yo tengo como 20. Y uno para el postre especial, ya saben. Siempre hay que dar espacio para un postre. Ah, siempre. Ya sabes mi lema, Robert. Siempre hay una... Tenemos dos estómagos. Uno para la comida normal y otro para el postre. Y ya sé que todos los haters van a decir que yo tengo como 10, pero bueno. Meh. Fíjate que Oster lanzó una olla express automática, Robert. Así, el sueño dorado de toda la mamá. Pero ya no de la mamá, porque mi mamá es bien clásica. Mi mamá ya sabes que no le... No, nada. Nada. Ay, no. Pero ya le enseñé esta olla. Ya me la quiere quitar. O sea, la multiolla express de Oster Roberts con un touch. Haces lo que quieras. Bueno. O sea, literal, abres... Que vaya a mi casa a cocinar porque yo no hago nada. No, Robert. Yo hice un pudín. Soy muy malo. Soy muy malo. No, yo soy... Bueno, yo sí cocino, pero nunca pensé hacer un pudín. El chef Aquiles Chávez, embajador de Oster, nos dio una clase. Lo hicimos en minutos. Órale. Yo dije, yo hasta no ver, no creo. Y ahí voy, abro la olla. O sea, es eléctrico, necesitas gas, es segura, doble sistema de seguridad para que no, porque ya luego uno es bruto. Aquí doble sistema de seguridad. Si está prendida la olla, no se abre, ¿no? No es como cuando abres la otra y explotan todos los ferijoles en la cocina. No, no, esta tiene... Es automática, está perfecta para todo ese público milenial, para nosotros los jóvenes de menos de 40. Entonces, está hecha para eso, para que sea práctica o funcional. Y no es Marte este. Hice un pudín. Nada más le eché agua, puse la basecita esta que llevan todas las ollas, acomodé las flaneras con la mezcla que hicimos con nuestro amigo Aquiles. Entonces, 22 minutos después, abrí un pudín perfecto. No, no, ya, me puedo casar. Lástima que no lo quiero hacer. Cocina hasta un 70% más rápido, Robert, para cuando quieras. Y tiene ocho opciones de comida. O sea, más es muy bueno para un regalo, ¿no? Sí, es el mejor regalo del mundo. ¿Cuál Thermomix? No, es la Multiollos Pérez Oster, que tiene más un recetario y nada más vas adaptando los tiempos. O sea, desde carne, arroz. Hicimos también ahí unas papas cambray, que yo no sé. Hay gente que tiene sazón, Robert, no le harás la razón. Yo hago papas cambray, si no le he hecho 25 mil mezclas, nomás no me saben a nada. O sea, pero aquí el Aquiles, ahí tres cosas le puso y estaban en su punto. O sea, y no hay que ser, van a decir, oye, pues, va a estar bien difícil. Si estás quitando la olla. No, la, si no, lo probé, la primera vez que pruebo algo. Y te gustó. Y me gustó y me salió. Entonces, la olla está, cocción lenta, salteado frito, cocción a presión, cocina al vapor, como olla normal. Puedes hacer arroz, estofados, frijoles, pollo, pavo, postres, sopas, hasta yogur, Robert. Tiene una capacidad de 5.7 libros. Libros, litros. Para que vean que yo, en vez de repercutir en mi libro. Ahí esconden los libros. Programable, con función de inicio. Está súper sencillo. Se la recomiendo. Pues ahí está. Ese fue nuestro informarcial. Casi, eh. Este, pero, no, es que estoy fascinado, estoy fascinado con esa olla. Neta, nunca, y otro amigo, ya sabes, así, a ver, hizo arroz. Bueno, ya no necesitas, compadre, que la arrocera, y aparte la freidora, y que aparte la, y échale uno, y échale, no, no, con esta hace todo en uno. Y más o menos, ¿en cuánto está? Está bien barata. O sea, se acaba de lanzar, dos mil pesitos, mil seiscientos pesitos. Ah, está bien. Oye, te salva. Que llegas tarde, que ya está el chamaco ahí gritando la bendición que no quisiste, que ya te fueron a llevar ya de cinco años, Robert. Ahí su arroz, su jamón, todo en uno, pum, pum, pum. Bueno, ahora sí vamos a ver Netflix, o vamos a ver la tele mientras tanto, y mientras ves la tele, te avisa la olla, pita, y tiene su valvulita y todo, eh, y suena, además. Pero un sonido que no es como aquel sonido infernal. Ah, no, es el que te está diciendo que ya. Sentías como aquí, como el resplandor ahí, así, ay, algo va a pasar. Y pues, bueno, fácil y rápido. Y finalmente, Robert, contarte de esta iniciativa de Europa, de la Unión Europea, para promover los jamones ibéricos. A ver. Tú eres fan del jamón serrano, te he visto ahí empacarle duro. Sí, hemos comido un poco de embutidos. Y de los buenos, ¿no? Entonces, pues, Europa y España y con México están promoviendo el consumo del buen jamón ibérico, ¿no? Eh, un jamón que es de casa, una denominación de origen, que tiene un proceso artesanal, que tiene su cuidado. Es como nosotros con el tequila. No nos gusta que hagan tequila en China, ¿no? Ah, no, claro. Nadie nos va a salir. Pues igual, eh, la Unión Europea sabe que el jamón ibérico, el jamón serrano, es europeo, ¿no? Entonces, tienen un, un sistema de calidad. Digo, aquí ponen, aquí por Conavaca ya alguien hace jamón serrano y está bien. No les queda tan mal. Pero no es lo mismo la bellota española en la... No, no, no. En la dehesa, de toda esa ibérica, que, que, pues, los campos de aquí, ¿verdad? Entonces, los puerquitos tienen ahí su sabor, su, su chiste, pues. Alimentación. Hand Passion Tour, le han puesto porque es una iniciativa y es un movimiento a nivel mundial que se está promoviendo, jamones ibéricos de España y la Unión Europea. Y han desarrollado un plan estratégico muy grande de promoción para proporcion... No como, no, para posicionar, porque el jamón ya está muy posicionado. Ya, está conocido más bien. Pero más bien para estas nuevas generaciones que luego no saben ni qué comen. O que vas a un restaurante que muchas veces no tienen ni idea. Esa belleza, esa flor, ese jamón está extraordinario. Entonces, pueden checar información de Hand Passion Tour en www.handpassiontour.com, en Facebook, en Instagram. Y fíjate que esta iniciativa se da porque en México, ¿sabes cuánto ha crecido el consumo de jamón ibérico? No, no, pues van desde hace años de un 14% a un 54%. O sea, es... Ok. Foodies, jóvenes, milenias, viejos, no tan viejos. Todos, todo el mundo usa jamón ibérico porque es un jamón especial. Un jamón especial, es un sabor rico, es un sabor, pues ya casi de casa, ¿no? Pues somos una tradición que nos heredaron y que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, quieren promover, quieren que también dar a conocer todo este potencial y el desarrollo que lleva a ser una pieza de jamón ibérico. Que no es como vamos a matarse a un puerquito, si los vamos a moler y vamos a hacer unas ricas salchichas. No, es un proceso que tiene varios pasos, ¿no? Y sobre todo promover que es algo venido de Europa y por lo tanto tiene una calidad y una certificación. No por ser de Europa, también en México tenemos cosas que por ser mexicanas son buenas. Pero son oriundos de allá, ¿no? Porque, pues, hay una pasión del jamón ibérico, hay una pasión por la tierra, por la raza del puerco. ¿Y cómo se hace un jamón ibérico? Pues hay varios pasos que yo no me sé, pero lo que sí sé es que si tú no tienes un buen cortador de jamón, te puede salir lo triple de caro. ¿A poco? Ah, sí, si tú crees que los que están ahí cortando nada más están por su linda cara, no, 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 no. O sea, hay cortadores, gente experta, así como hay para el atún, para hacer este ritual que luego hacen, para cortar el jamón también es una parte muy cuidada. Hay que saberle, hay que darle ahí. Y además del puerco ibérico, pues se aprovechan todas las partes. No nada más crean que hacen el jamón y luego todo lo demás lo tiran, no. Se venden todas las cosas esas en otras cosas, en otros embutidos con la calidad europea y española de la Unión Europea promoviendo. Y bueno, pues ahí por ahí hay una foto donde está el proceso de la salazón, ¿no? Que ya que tienes la pieza, pues chingo, sal y hay que madurar ahí tres meses, cuatro. No es una pieza de un día. Eso sí que si alguien les vende un jamón serrano que se hizo en una semana, pues no lo compren. Eso no es jamón serrano. Entonces no es un jamón ibérico, es un jamón cualquiera. Entonces todo un proceso muy cuidado y... O sea, a comer y a reconocer cuál es el jamón ibérico. A comer, lo ves. Es un passion tour. Entonces ahí échenle un ojo, está bien rico, es bueno. Hay de todos los precios, hay de diversas categorías, pero todos tienen DO y que siempre te asegura un sabor certificado y de calidad. Oye, pues hay que comerlo y sobre todo tomar las sugerencias que Eloy nos está dando aquí en El Buen Diente, yo con mi voz, güey, no sé. Ya tu voz la manda a Miguel. No, bueno, ya de... No, ¿cuál le manda a Miguel? De cuál, de Sofía Sánchez Navarro, saludos, Sofía Sánchez. No, así ya, tú ya le quieres hacer la competencia a Rubén. No, 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 para nada, estamos afónicos. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Así está el clima. Pero estamos listos para conocer todo lo que viene en gastronomía ahora en el cierre de fin de año. Y qué mejor que hacerlo a través del Buen Diente. Y pues para eso ustedes he comisionado. Aquí estoy, embajador, promotor. Embajador, promotor. Padre, madre, luchón. Aquí con la gastronomía, todo el gourmet, drinks, buenos lugares para comer. Ahí en la siguiente ocasión. Síganlo en sus redes a Eloir. Ahí por ahí están, Eloir Soto en Instagram, Eloir Sokama en Twitter. En Twitter, como dice nuestra amiga. Entonces, ahí estamos en todas las redes. En Facebook, en Facebook, pues ya Facebook ya sabes que... Nada más para que mi mamá vea aquí en dónde estoy, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Ahí estamos también y ahí hay varios lugares, varios platillos que me gustan. La siguiente emisión, vamos a hablar ahí de unos bien ricos, una cocina italiana, unos vinos italianos muy buenos del Beco. Viene otro restaurante ahí, una carne argentina, una empanada deliciosa allá por el grupo de Polanco. Bueno. Oye, también, antes de... Quiero comentar que ganó nuestro amigo Ricard una... Dos señores Michelin en España. Y, pues, hay que recordar que Ricard tiene aquí un restaurante en Canalla Bistró. Ahí es suyo por si... Nada más para que no se nos vaya a pasar la nota. Vayan a comer a Canalla Bistró. Está ahí en Millana. Ya lo cerrar. Ay, no me digas eso. Uy, qué oso. Borren esa parte, por favor. Jorge, te digo que tú ya estás más entregado que yo, nadie me mandó el comunicado. Perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Este, fue una decisión del grupo. Uy, qué mal. Yo ya le estoy diciendo a todos, ay, pues aquí hay un restaurante. Qué mal. Pero bueno, pues vayan a España. O a Milésime. Y ahí de repente viene el señor Ricard. Y, pues, hay, bueno, muchos restaurantes hay en esta ciudad, ¿no? Al mejor cocinero se le va a la libra. Y se me fue porque yo no sabía que Canalla ha cerrado. Es que no has ido. No, pues es que yo voy, pero, pues... Pero, pero... Que te digan. Ya, ahí se va a abrir una nueva... Una nueva opción gastronómica que seguramente vas a estar ahí. Pues, quién sabe, porque si no son... Oye, pero qué raro, ¿no? Porque te avisan cuando abran, pero ¿por qué no te avisan cuando cierran? Pues, generalmente no pasa. Ya quiero ver mi cara cuando llega. Pensaba ir justo. No. Así de, ay, Canalla, ¿viste? ¿Dónde está? Bueno, pues, ni modo. Grupo Presidente sabrá sus motivos. Pero, pues, ahí nomás se los comento. El chef de ese ex restaurante, Taos Estrellas Michelin, este año. Pero bueno. ¿Tú cuándo, Robert? ¿Cuándo tus estrellas? Tus estrellas, no. Pues, yo no sé ni hervir agua. Tú por estrella. Ay, el agua se te quema, ¿no? No, se me evapora. Muy bien. Oigan, Taos aquí en la buena. Gracias el oír. No, gracias a ti. Nos vemos pronto. Y nos estamos viendo. No se vayan. Bye. No, 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 no. ¡Gracias!